¿Hay algo que yo no sepa? No. La muerte del papá de Chiqui fue un lamentable accidente. Muy lamentable. La muerte del papá. La muerte del papá. La muerte del papá. La muerte del papá. Bien, señores, comencemos. Arregui, póngase cómodo, por favor. Gracias. Señores, les comunico que mi decisión es irrevocable. Estoy convencido de que la operación encubierta debe continuar. A Arregui le será restituido el control, al igual que la facultad de sus agentes en sus puestos y funciones. Muchas gracias, señor. No se va a arrepentir. Pero eso sí, cada movimiento que implique un gasto de dinero o movimiento administrativo deberá contar con la aprobación y supervisión del inspector Salgado. Señor, eso complica la investigación. Señor, los métodos burocráticos del inspector van a ser un impedimento. Como ya le dije, mi decisión es esta, terminante e irrevocable. Y espero que las asperezas que aún restan limar entre ustedes dos, se solucionen de una vez por todas. Y que no signifiquen un boicot a mi decisión. ¿Está claro? Lo último que hubiese querido en la vida es que vos dudes de mi inocencia. Todo lo que me dijiste que estabas esperando a la capa para agarrarlo a trompar. ¿Crees que te diga una cosa? No te creo nada. Entonces fuiste vos. ¿Entregaste el sí para cagarme? ¿Vos pensás... ...que yo lo maté? Lo que yo pienso no importa. Sí que importa lo que vos pensás. A mí sí me importa lo que vos pensás. ¿Qué mierda estás diciendo? A mí me importa. Y puedo aguantar cualquier cosa, pero esto, que me traicionen... ¿Yo te traicioné? ¿Vos tenés alguna puta idea de todas las cosas que hice por vos? ¿Qué hiciste por mí? A ver, contame las cosas que hiciste por mí. Contamelas. Marga, querida visita. ¿Qué te puedo servir? Calculo que dinero no necesitas porque ya me dijo... ...ni lo que te dio, ¿o no? Sí, no, no vine por ese tema. Viene para tranquilizarte porque... ...¿te acordás que te conté que llamó Emilia el otro día a mi casa? Sí, me acuerdo perfectamente. Te quería avisar que ya no volvió a llamar para ubicar a Cristian. Bueno, mejor. Revolver todo lo que pasó no hace bien. Y decirse a la chiqui no suma mucho, ¿no? Igual, desde que cambiaron la... ...la carátula de la muerte de mi suegro... ...yo me quedé pensando. Me quedo algo dando vueltas en la cabeza, pero no... ...no sé, no sé, no sé. ¿Vos sabés qué? Fue un lamentable accidente. Y... ...más bueno traer... ...tomar los recuerdos. Dejémoslo descansar en paz, ¿sí? Eso te conviene a vos, ¿no? Perdón. Para la policía fue un homicidio. Para mí también. Y yo creo que vos sabés mejor que nadie. Porque vos... ...mataste al papá de Cristian. ¿Qué pasa, corazón? Estoy... Estoy tan triste, mire, estoy tan triste. ¿Me querés contar? Es el... Es el trabajo y la... ...es la presión. No... ...no hay más. Te juro el tema. City Center Rosario. Viví todo en un solo lugar. No soy como la niñita que tenés al lado embarazada. No soy... ...que te quede muy claro. No soy esa clase de mujer. Y a mí también me quedó claro que clase de tipo sos vos. Quiero que te quede claro que a partir de ahora las reglas cambiaron. Clarísimo. Vamos a ser socios. Se acabó la pibita que está pidiendo, por favor, que le den una limosna. Socios míos. Bueno, perfecto. El niño se puso denso. ¿Cómo que se puso denso? Se puso violenta. Bueno, pasó de ser encantador a ser un ser horrible. Horrible. Se puso violenta. Sí, se puso violenta. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!